Y seguimos en el show de Mabel Katz, aquí en la librería Martínez, desde Plaza México. ¡Bravo! ¿Cómo están, niños? Muy bien, ¿qué te va a hacer? Pues yo muy contenta de estar aquí en la librería Martínez y en el show de Mabel, claro que sí. Y hoy día les traemos un tema muy, muy interesante para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando el día de hoy. Se trata sobre aprender un nuevo idioma y qué dificultades existen cuando uno llega aquí como inmigrante a los Estados Unidos y se enfrenta a la realidad de tener que aprender un nuevo idioma. Bueno, en el caso de ustedes, niños, creo que algunos de ustedes nacieron aquí y otros llegaron de chiquitos. Entonces, cuando uno es niño, pues es más fácil, cuando uno es niño, aprender un nuevo idioma. Pero cuando uno ya llega aquí grande, pues no solamente te enfrentas a que llegas a un mundo nuevo, que todo es nuevo, aparte del idioma. Yo me acuerdo que la primera vez que llegué aquí, o sea, yo nunca había agarrado una máquina de soda. O sea, la verdad, o sea, no, nunca. Pues, o sea, no, yo no sabía. Y pues luego andaba ahí yo, y esto, ¿cómo es aquí así? Y hasta me daba pena que la gente me mirara porque dirían, pues, ¿y esta? ¿Esta, pues, de dónde bajó? ¿De dónde vino? ¿De qué planeta? No, pues yo me acuerdo de mi primera experiencia con la máquina de soda. Pues yo la cuento, a mí no me da pena decir las cosas como son. Bueno, niños, ¿qué consejo les tienen a los que están aprendiendo un nuevo idioma? Sí, Andrea, con el consejo que yo os traigo, hay dos niñas de mi escuela. Una que está en segundo grado, que vino de Perú, como tú, y luego una niña que viene del DF y no saben cómo hablar inglés. Y yo las ayudo a las dos. Voy a una clase especial para ayudar a las dos niñas. ¡Qué bien, princesa! Tú tienes un gran corazón, ¿eh? Gracias. Muy bien. Pues mi opinión para ustedes, todos los que lo están mirando y escuchando, es que tenemos que tener paciencia en todo. También, especialmente, cuando vamos a aprender un nuevo idioma, es muy difícil. Y también, cuando sabes Dios y idiomas, tienes más chance. Más oportunidades de agarrar un buen trabajo, ¿no es cierto, Nayeli? Bueno, yo gracias a Dios, después de estar muchas noches estudiando, sí hablo el inglés y me defiendo, lo hablo, pero me tomó tres años aprenderlo. O sea, porque, o sea, aprenderlo bien, o sea, hablarlo bien, 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 que la gente me entienda. Bueno, eso espero que me entiendan. No sé, yo cuando lo digo con los gabachos, no sé si me estarán entendiendo, pero según yo, que me están entendiendo. Bueno, y Kevin, ¿tú qué consejos le tienes a los que nos están viendo sobre aprender un nuevo idioma? Sí, es bueno que aprendan dos o más, porque pueden ayudar a otras personas que quieren aprender a hablar en diferentes idiomas. En diferentes idiomas, ¿no es cierto? Y también mi opinión es que es bueno ayudar a la gente, a las personas que no entienden lo que están diciendo. Exacto, si uno no sabe un idioma, también uno tiene que ayudar a las otras personas a traducirlo. Bueno, el día de hoy yo les traigo cinco consejos importantes que son importantísimos cuando uno aprende un idioma. Y eso se los doy desde mi propia experiencia, ¿no? Cuando yo tuve que aprender el idioma inglés. Consejo número uno. Un buen vocabulario ayuda a salir de muchos apuros. Es importante de que cuente con el mayor número de palabras posibles en su vocabulario. También tenga cuidado, no se vaya a estar confundiendo palabras, porque uno quiere decir una cosa y luego dice por ahí una mala palabrota y no era. Consejo número dos. Tenga en cuenta que tener un buen vocabulario es importante, pero de ninguna manera garantiza la rápida comprensión o la fluidez oral. Consejo número tres. La traducción literal palabra por palabra no suele coincidir con el significado real. Se los digo desde mi propia experiencia, porque yo intentaba eso y me salía otra cosa diferente. Consejo número cuatro. Si bien es importante saber cómo se escriben correctamente las palabras, tampoco es suficiente este hecho en forma aislada, ya que para que no se entiendan cuando hablamos, debemos pronunciar correctamente cada palabra. Es decir, no porque yo sé escribir, por ejemplo, hello, how are you? Ya quieren decir que ya lo sé pronunciar. Una cosa es que lo sepa escribir y otra cosa es que lo sepa pronunciar. Porque si yo lo leyera como dice en español, diría hello, how are you? No, y la pronunciación es hello, how are you? Consejo número cinco. Tener conocimientos de gramática será útil para escribir o incluso para aprobar exámenes, pero sirve de muy poco o nada cuando debemos expresarnos en forma oral. Quiere lo que te estaba platicando. ¿De qué me sirve saber mucha gramática? Claro, para pasar exámenes, pero si no me sé expresar de forma oral. La mejor manera para practicar aquí en California, pues el inglés es gratis. Es gratis. Usted puede ir a cualquier escuela y registrarse para aprender el idioma inglés. Imagínense qué ventaja nos da este país que gratis aprender un idioma. Es una gran ventaja que debemos aprovechar. Y luego uno puede tener amigos con los cuales puede practicar el idioma, que es la mejor manera. Bueno, espero que estos consejos sobre aprender un nuevo idioma les haya servido de mucho. Y nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.